Bueno, estamos acá en la casa de mis viejos, casita, estamos terminando de almorzamos, parchita la pileta que ahora está en desuso por ser, estamos saliendo del invierno, el quinchito, aca tenemos el Palio 1.3 MPI de mi viejo, 5 puertas, aire y vidrio, cierre completito, 1.3 MPI, el 2.6 de mi hermano, 2008, bueno este es el más full, este es el XS Premium, 5 puertas, XS Premium, 1.6 y 6 aulas, le pegué una repasadita hoy, el quinchito de vuelta, la casa, y aca tenemos el 307 de mi hermana, mi cuñado, vamos a levantar ahí para que la patente, aca tenemos el 307, full 1.6 de aulas, también 110 caballos, y allá lejito, desde el otro lado de la calle se ve mi Palio 1.45, vamos a decir, me voy a filmar todos de acá, aca están los otros dos, casita, este es para que sea full full, le hace falta las llantas y el techo, solas, pero tiene todo, aire, vidrio, cierre, solas, y este es el Palio 1.4, 8 aulas, también lo repaseo un poquito, ya te bajó o no, te bajó o no, te bajó o no, ah, ah, está bien, Sergio, mira, eh, está bien, así que bueno, acá estamos, la casita, la firmo así para que no se ven las patentes, a ver qué pasa acá, aparte dentro de la casa, chiste, 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 que pasa ahí, esa caravana, bueno, aquí hay cojo acá, yo no, pero no te hago las manos, ... ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Sí, sí, sí... Esa es la racona como si te dejes. Mierda, con un moldito. ¿Más de Andina? Sí, sí, sí... ¿En qué tal lo de...? Ah, me ha encargado, oye. No tenía ni escritorio. No, 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 no. Sí, con mi tarjeta con el neta. Ah, mira, 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 mira. No, me muestro, me muestro. No, te vine a correr. No, 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 no. Bueno, déjalo. Déjalo.